bueno ya estamos aquí un día más como siempre para traeros la última información en clave barça viene cargadito el lunes viene movidito y viene muy movidita la semana vuelve la champions señoras y señores vuelve el barça a la máxima competición europea eso y más aquí hola qué tal bienvenidos bienvenidas una vez más aquí a más que pelota nuevo vídeo nueva entrega de las más que noticias como siempre la última hora para informaros de todo lo que sucede en nuestro queridísimo club que no para ni ha parado en vacaciones porque iba a hacerlo ahora a principios de septiembre una de las cosas que no paran son las presentaciones de los jugadores sabéis que hemos fichado a bellerín y a marcos aloncho pero aún no habían sido presentados oficialmente bueno pues el barça ha hecho ya un comunicado oficial para asegurarse a todo el mundo que la presentación de marcos alonso y héctor bellerín como nuevos jugadores del barça tendrá lugar mañana martes día 6 de septiembre todo un poco acorrecuita que se dice aquí a partir de la una y media como siempre en la ciudad deportiva joan gamper habrá un acto cerrado al público no por haber público y la presentación tiene una agenda que será a partir de la una y media habrá unas una firma pública allí con la gente en el terreno del juego en el campo tito vilanova con la portaga y compañía sesión fotográfica y los medios informativos que quieren estar en la presentación podrán ir allí a hacer fotos historias pero en principio no se espera que haya rueda de prensa así que presentación atípica presentación bueno pues en mi talla de lo que viene siendo la vorágine la vorágine de la inmediatez de lo que es el barça día de hoy se habla mucho de la masa salarial en los últimos días y es que claro hay que recordar que tanto gerard piqué como sergio busquets como jordi alba o el propio frenqui de jong tienen fichas totalmente inasumibles dentro de la escala salarial nueva que quiere imponer ya en la porta y que ya ha impuesto pues en varios estamentos no pues digamos que frenqui de jong está por encima de todo esto como lo pueden estar también los capitanes según se ha filtrado en las últimas horas existiría un resquicio legal contractual por el que el barça podría activar una reducción de la masa salarial de manera unilateral ojo con esto porque esta información apunta que si los futbolistas en cuestión faltan un total de tres veces a la temporada en actos publicitarios del club digamos a eventos típicos marcados en la agenda del club el club podría ejecutar una rebaja unilateral de su ficha sin consulta previa del futbolista ni su agente una rebaja que se impondría en un 10 por ciento veremos cómo puede trabajar el barça en esta digamos apertura esta este este esta cicatriz que se ha abierto un poquito ahí un resquicio de luz dentro de toda la oscuridad que hay en torno a la masa salarial del barça no es mala opción y debido a que hay futbolistas que bueno pues hacen oídos sordos a todo el tema este que el barça está viendo un esfuerzo para sacar económicamente el club a flote y tú pasas de todo pues yo entiendo que el barça también intente buscar resquicios contractuales dentro de pues los propios contractos válgame la redundancia de los futbolistas en unos contratos que repito fueron renovados por Bartomeu y que están totalmente totalmente fuera de de situación normal y natural o sea son contratos que te los firma tranquilamente el parís saint germain bueno marshal cristinas historias esta gente ya se ha quitado la careta una vez más evidentemente claro que sí hablando con la boca bien llena de que el barça ha hecho una terrible operación con la salida de breakweight porque ya ha marcado breakweight y le ha dado la victoria al conjunto españolista en el minuto 83 el otro día contra el athletic club de bilbao ya están diciendo que que terrible que breakweight era muy buen futbolista que era muy buen delantero mira iros a dormir como decía la porta iros a dormir porque os leen porque decís que soy del barça mentira soy más pericos soy más pericos que dan y sánchez libre o sea es tan ridículo que haya gente rasgándose las vestiduras porque hemos echado a breakweight cuando era un delantero que es más que evidente más que obvio que no tiene nivel para estar en uno de los primeros espadas europeos que me parece una sober soberana idiotez que ni siquiera os tenga que responder pero como desinformáis y aquí nos gusta informar como habéis hecho con el tema de gabi y balde de la champions pues os lo digo lo que dice esta gente es porque está a la puerta de la presidencia quiero oírlos hablar otra vez lo que repito de esa posible entrada en prisión de bartomeu rosey no os escucho hablarme de eso el betis se ha quedado con sabor agridulce tras tras el evidente en robo que le ha hecho el barça entre comillas porque el betis no se lo podía permitir del fichaje de bellerín sabéis que bellerín y marcos alonso han firmado solamente contratos de un año por una temporada y el barça lo ha hecho esto vinculado un poco ya no solamente a la masa salarial que es normal imputas un año de sueldo solamente no te hipotecas digamos en el futuro sino que también por temas de rendimiento no si la cosa va bien irán aumentando ese contrato por años pero si la cosa va mal pues es eso no tienes que estar peleando tengo cláusulas liberatorias ni historias el betis está ahí pendiente y va a estar pendiente seguro hasta final de temporada a ver cómo le va a bellerín ojalá y para ellos le vaya mal porque sería la oportunidad de fichar otra vez a bellerín gratis y tenerlos en su club que es lo que han querido hacer durante todo el verano por nuestra parte pues todo lo contrario no ojalá y esto sea que va bien y renueven yo sé tres o cuatro años más pero bueno que sepáis que esto se ha hecho de parte del barça para intentar pues no influir no solamente la masa salarial futura sino también en los planes a futuro sabéis que tanto marcos alonso como bellerín no eran las primeras opciones para los laterales así que el barça ya tiene en mente lo que podría llegar a hacer en el futuro repito salvo sorpresa magnánima y estos dos futbolistas se consagren como titulares indiscutibles ojalá y sea así significará que a nosotros nos va bien pues no tiene tampoco una idea al club de ligarse seis años con cada uno de ellos así que la estrategia está hecha mateo alemán otra vez jugando sus cartas vaya han empezado ya las críticas de los aficionados del bayern al propio bayern porque bueno ahí ha tenido el club bávaro dos empates consecutivos en una liga como la bundesliga que no la menosprecio pero vamos que el bayern ha ganado cada año un poco de calle y claro ellos cuando se desprendieron de lewandowski decían está viejo ya no sirve aquí ganamos la liga siempre da igual quien venga parece ser que de momento las cosas no van como ellos querían dos empates consecutivos y la afición ya se le está echando encima al club diciendo que por qué no tenemos un 9 de la categoría de lewandowski mucho más si cabe si te estás viendo los partidos de lewandowski con el barça o sea que es una arma letal asegurada que a rendimiento y a goles entonces pues bueno las comparaciones son odiosas y los aficionados del bayern están empezando a cansarse de que lo que consideran la dirección deportiva no ha hecho un buen trabajo en mercado de fichajes y a pesar de que ha traído a mané que es un tremendo futbolista y es muy buen jugador porque lo es no el lewandowski o sea lewandowski y lo hemos repetido 20 veces lleva marcando más de 40 goles 7 años seguidos eso no te lo suple nadie bueno te lo suple si otro goleador acérrimo pero claro el bayern jugó tan mal sus cartas que se quedó sin halan y sin lewandowski no me alegro por la afición del bayern evidentemente que no no me alegro por nadie que le vaya mal nunca hay que desear el mal nadie pero una nueva muestra de que el karma retroactivo sí que existe te reíste nos molestaste estuviste metiendo caquita hasta el último día gente del bayern pues lo siento lo siento rumenighe lo siento nagelsmann lo siento viking bauer toda la gente que se dedicó durante todo el verano a menospreciar y hablar mal del barça ahora asumir las críticas asumir que habéis perdido al mejor delantero del mundo y yo que sé pues ajo no agua y ajo ajo y agua no sé cómo se diga curiosa estadística que sacaron hace unas semanas y comentamos aquí en las noticias de xavi del barça de xavi de que no gana porque xavi es el peor porcentaje de la historia del barça de no sé qué y curiosa estadística que no sacan que xavi hace como 14 o 15 encuentros que no pierde fuera de casa de esto no quiere hablar nadie de esto no quiere hablar nadie o tampoco curiosa estadística de que tenemos hace 12 o 13 partidos portería cero nos hemos quedado en 13 partidos con portería cero vaya de eso tampoco quiere hablar nadie tampoco habla nadie que en los primeros partidos de liga el barça promedia una media de dos coma algo goles por partido tampoco va a hablar nadie pero bueno nivel de estadísticas ya sabéis el fútbol al final no son estadísticas con las estadísticas no ganas la liga y la champions pero me parece curioso que esta prensa este altavoz tan grande que hay en todos los sitios para decir que xavi tiene el peor porcentaje del mundo mundial no venga aquí a contaros ahora que xavi tiene un promedio buenísimo como entrenador en un equipo que está increciendo totalmente vamos yo de números no sé ya lo sabéis todos que siempre lo digo pero me parece más que evidente como ellos no lo cuentan pues ya lo cuento yo el bar se ha firmado la nueva perla de argentina 18 años tiene román vega incorporación de lujo para el barça atletic y ya ha hablado el futbolista al que le siguen todos los medios de argentina porque ya te digo encima sale sale del argentino juniors que es de donde salió maradona os imaginaos en la efervescencia que hay con este futbolista bueno pues toda la prensa argentina está detrás de él y el chaval ha tenido que responder sobre su traspaso al filial del conjunto azulgrana que sepáis que román vega llegará en breve al barça todavía no está porque hay que completar los trámites de la cesión desde argentinos junior con una opción de compra que se guarda el barça digamos que es como un periodo de prueba y si todo apunta a que sus maneras son las que deberían ser y apunta al crack que parece ser que será pues se comprará al chaval está a la espera de resolver el tema de su visado para emprender un viaje a la ciudad condal que al que espera no tener que marcharse repito va a estar bajo las órdenes de rafa márquez y desde el barça se entiende que es un futbolista con una proyección tremenda el futbolista ha dicho que va con el objetivo tremendo de quedarse aquí no quiero marcharme de barcelona pero ir y no volver y que se cumplan todos los años que deba por delante el barça es el mejor club del mundo desde chico soy hincha de este club y es todo un sueño para mí vestir su camiseta sé que con márquez voy a perfeccionar todo lo que me hace falta perfeccionar todavía soy muy joven vamos a ver qué tal le va a la joven perla de argentina para que bueno también lo sepáis que es lateral que lo digo porque la gente ahora está diciendo es un delantero no lateral izquierdo de 18 años román vega habrá que seguirlo nico estuvo con el valencia otro día fue muy buenos minutos de ver de hecho el valencia de gattuso pinta muy bien para toda aquella gente que metía mierda también de gattuso y tal y que nico se ha ido allí vaya mierda bueno si no ha visto partidos del nápoles de gattuso no hable porque gattuso es de entrenador todo lo contrario a lo que era de jugador no rifa un balón atrás quiere que todo el mundo salga con la pelota jugada transiciones rápidas presión alta o sea podríamos decir que prácticamente es un calco de lo que nos gusta aquí más o menos tirando más arriba abajo sí que es cierto que implementa una agresividad natural a sus equipos pero es un entrenador al que le gusta el buen fútbol repito gattuso es al fútbol todo lo contrario que era como jugador en fin manita en mestalla el otro día con gol de nico gonzález que se estrenó como goleador del valencia ante al getafe con buenos minutos y con muy buena progresión de momento está jugando como interior gattuso lo está poniendo ahí y bueno el barça de momento contento con esta sesión porque está teniendo buenos minutos y sobre todo minutos de calidad no para desplegar un buen fútbol que no está jugando en un equipo repito en el que tenga que defender atrás corriendo no sino que creen que podrá aprender muchos automatismos con gattuso que le irán bien para el barça terstegen ha despejado todas las dudas en una entrevista que ha dado y bueno ha dejado bastantes titulares creo que es muy importante el renacer del portero creo que ya podemos decir con todas todas las de la ley que ha vuelto y es curioso que terstegen en entrevistas que ha dado ha dicho que evidentemente la confianza que le ha prestado xavi es importante pero que también todo el funcionamiento táctico que ha vuelto a re-implementar xavi digamos que terstegen ha querido detallar que con xavi se han vuelto a entrenar cosas que antiguamente se habían dejado de entrenar rondos con transiciones rápidas la presión el tema de jugar a un toque todo eso que seguramente con kumann con malverde con setien hace años ya que no se practicaba y que el barça que se nutre de ello pues lo echaba de menos y lo hemos visto en el terreno del juego esto ha hecho que terstegen mejore otra vez su confianza que vuelva a creer en el equipo y que lo veamos pues como está ahora mismo no que está a un nivel hoy de verdad terstegen chapo han informado desde alemania que el bayern viene a por gabi lo comenté ayer tal pascual lo vuelvo a repetir que no sé si no ha quedado claro porque ha visto he visto muchos comentarios sobre esto información más que pelotas es imposible que va hay que el gabi se vaya al bayern no sé si queda claro así si queréis lo hago más serio información más que pelotas gabi no se va a ir al bayern es totalmente imposible ya tiene fecha para firmar y sabe que va a llevar el dorsal 6 lo digo para la prensa bávara que no para de intentar meter roña aquí que no vais a llevar a gabi a gabi lo más cerca que lo vais a tener va a ser el partido de champions que vais a jugar contra nosotros y ojalá y os goleemos fíjate ojalá y os marque gabi cerramos con noticias en rapiditas curioso el documental que va a sacar erling halan dentro de poco curioso ya haré un vídeo más adelante comentando esto pero bueno se ha mojado inclusive con la salida de lewandowski del bayern entre otras muchas cosas curioso curioso y hay que estar atento de este documental en cuanto salga ex directivo del bayern el señor sammer ha dicho que sería totalmente ridículo y patético que en el bayern general alianzarena se recibiese a lewandowski con silbidos y pitidos y fuera lewandowski traidor y tal lo digo por el encuentro este próximo que hay en la champions bueno pues el señor sammer dice que sería de club pequeño hacer eso a mí también me lo parece es como si nosotros recibiéramos aquí a messi a pitidos y así el vato hombre un tío que estado tanto se haya ido donde se haya ido tienes que guardarle un respeto como mínimo como mínimo así que bien ahí mira es ex directivo le iría mejor le iría mejor al barça al bayern perdón si estuvieras todavía en el en el club narices que no me sale de embele y aguameyang se han tenido que despedir tras bueno estar otra vez reunidos amigos del alma ya lo sabéis en una cena que hicieron hace poco juntos y bueno pues se han dado muestras de cariño y se han dicho que se van a echar mucho de menos como es normal no dos jugadores que se quieren mucho y que sobre todo han sido muy influyentes en un año en el que de embele tiene que destacar pablo torre ha sido inscrito también en la lista de champions curioso curioso cuando todavía no ha debutado ni con el filial es un caso que yo creo que se va a hacer duro para para tragar las cosas como son no me pinta bien y rafiña alcántara ha dejado la élite del fútbol y se ha marchado a catar ex jugador del barça ex cantero del barça el que le esperamos que le vaya todo muy bien pero bueno que se ha ido a catar al equipo al mismo equipo que estaba jugando marc muniesa si no me equivoco así que hoy es toda la suerte del mundo rafa y tú qué piensas de todo lo que hemos comentado aquí aquí abajo te estoy leyendo la caja de los comentarios puedes dejar un like si te ha gustado el vídeo evidentemente y si te gusta todavía más de lo que estás viendo en el canal pues suscríbete que no te cuesta nada que gratis ya nosotros nos ayudas un montón además así estás atento a todo lo que vamos subiendo porque hoy hay tela el lunes pero venimos cargados hasta arriba y recordad que a partir de las 9 y media de esta misma noche tenemos más que pelotas radio en directo desde aquí todavía desde aquí será el último antes del plató ya lo veremos hasta luego